¡Hola! ¡Qué bonita! Déjala, 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 está musicalizando. Mira, mami. Apáguenla, mami, apáguenla. Apáguenla para poder comer. Ahí está. Apójonea bien, Stacy. Te dije. A ver si alcanza a dar la vuelta. A ver, traigo mi torche. Órale, te maté. No, esa ya no. No, esa ya no. ¿A quién le sople? Nunca se va a acabar esa santa. No, ya. Ya vienen los helados, ya. Apáguenla, mami, apáguenla. Que le sople, que le sople. ¡Ah! Ah, 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 ah. ¡Woo! ¡No, ya no, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no!